El tiempo ha pintado las calles del mismo color Y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor Las casas parece que miran pidiendo perdón Todo comienza a bailar cuando ya no vigila el sol Quiero escuchar tu voz, me tengo en un mundo mejor Quiero encontrarte a ti, sonriendo a la vida si no te sonríe y a ti Dime, niña de ojos tristes ¿Recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Donde tu llamar hablabas de libertad De una escalera a la luna quizá De un mundo que no deje nunca al hacernos soñar